Música Esta cosquillita que siento en mi interior Hace que yo pierda completa la razón Sube que sube a toda presión Pasa y arrasa con el corazón Afecta las piernas, no puedo ni bailar Paso por las manos, no puedo reaccionar Hace que pierda la concentración Cuando tus labios quieren regalarme tus besos Besos que sabe la menta y canela cuando siento tu aliento El alma se desespera, se altera al calor de tu cuerpo Y escucho tus sentimientos que escapan al compás de tus besos Besos que sabe la menta y canela y bajan por el follito Y siguen su caminito y llegan al ombliguito Y así vuelves a empezar a besar Esta cosquillita que siento en mi interior Hace que yo pierda completa la razón Sube que sube a toda presión Pasa y arrasa con el corazón Aferta las piernas, no puedo ni bailar Paso por las manos, no puedo reaccionar Hace que pierda la concentración Cuando tus labios quieren regalarme tus besos Besos que sabe la menta y canela cuando siento tu aliento El alma se desespera, se altera al calor de tu cuerpo Y escucho tus sentimientos que escapan al compás de tus besos Besos que sabe la menta y canela y bajan por el follito Y siguen su caminito Y llegan al ombliguito Y así vuelves a empezar ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Besos, besos, besos que saben a meta y que anhela cuando siento tu aliento El alma se desespera, se altera al calor de tu cuerpo Y escucho tus sentimientos que escapan al compadre tus besos Besos, besos que saben a meta y que anhela Besos, 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 besos que escucho tus sentimientos que escapan al compadre tus besos Besos, besos, besos que saben a meta y que anhela y que anhela y que anhela y que anhela ya Y pasan por el hombrito ese gran supervinito Llega nada un poquito Y pasame ese bajito Y así vuelves a empezar